Ok, mira, yo realmente, yo no puedo decirte a ti que después de tres horas de esperar, yo me puedo sentir conforme, y no puedo decir, eso lo digo, lo dije antes, lo digo de esto del partido, antes no sabía cómo iba a terminar el partido, después sí sé cómo terminó el partido, obviamente, la diferencia en esto, pero mi preocupación es más que todo iba en qué dirección, en que los jugadores estaban enfriándose, ya eran dos horas y media, dos horas y cuarenta y cinco, tres horas, y los jugadores todavía nada, de la luz llegaron, entonces, mi preocupación iba en qué, voy a venir una lesión, me explico, ellos, la federación decide, la federación decide si había juego, la comisión técnica, el comisionado técnico, los árbitros, deciden si había juego, nosotros los directores solamente tenemos que basarnos en lo que ellos digan, ellos dicen sí, sí, si dicen no, no, la reprogramación también depende de ellos, ellos dijeron que sí, la recomendación que yo les hice, te repito, es que no se jugara, ya eso fue a las nueve y tanto de la noche, porque mi preocupación era los jugadores, de hecho, salieron dos jugadores lesionados, Eitel Gutiérrez, Roberto Gutiérrez, y Omaro se salieron con molestias en su bolo, aparte de que, Sí, entonces, esto, mi preocupación es esa, ¿no?, de repente salieron unos jugadores lesionados, los que te mencioné, y entonces, ahora yo tengo que pensar mañana, ¿qué va a suceder?, y estos están listos para jugar o no, por otro lado, bueno, me expulsaron a César Tuñón, que no tiene nada que ver con el incidente de las luces, y a Ramón Castillo, que tuvo un golpe fuerte en su pierna izquierda, que tampoco tiene que ver nada con las luces, pero es un tema, un tema bien, bien importante, que se sepa de que la Federación Bananía de Igual decidió, ellos, hacer el partido, ellos decidieron hacer el partido, nosotros, acatamos las órdenes de la Federación, ellos decidieron, nosotros estábamos listos para jugar, pero, repito, nuestra preocupación estaba ahí, y de hecho, se dieron las lesiones de algunos jugadores, ¿no? Bueno, mira, Ramón Castillo, que en mi sentido fue el más difícil de todos los golpes, él salió al hospital ayer sin fractura, gracias a Dios, esperemos, pues, que el mañana esté listo, yo realmente lo veo difícil, lo veo dificilísimo, porque fue fortísimo el gol que ayer, entonces, el otro es, César Tuñón no va a estar, por dos días de suspensión que tiene, y los otros son, Eiste, Gutiérrez, Roberto, Gutiérrez, Omar, José, que yo creo que ellos van a estar disponibles para el partido de mañana, lo de ellos es mínimo, pero sí sintieron alguna molestia en su respectivo, bueno, nosotros éramos muy optimistas, aquí hay un gran optimismo, fanáticos, día provincial del gol de Cocle, los peloteros, o sea, ahí nos tuvimos y vamos a seguir peleando, aquí nadie dijo que esto iba a ser fácil, nos estamos enfrentando a uno de los equipos más poderosos, y de más tradición en las últimas dos décadas, como el equipo de Chiriquí, entonces nosotros vamos a hacer un gran intento, vamos a hacer lo posible, por traer y devolverle al equipo de Cocle, a la fanática de Cocle, los que un campeonato nuevamente, jugaremos todo lo humanamente posible. Claro, listo.